1. Más pelo y nuevas zapatillas. En esta película de Sonic tiene una apariencia más peluda que en los videojuegos, además le vemos con nuevas zapatillas y un cuerpo de atleta que se adapta a su faceta de corredor. Según el productor Tim Miller, el pelaje es una parte esencial de la integración de Sonic en el mundo real, como una criatura real. 2. Los nombres del villano. El villano de la saga de Sonic de Sega es conocido como el Dr. Robotnik. Sonic lo llamó Igman, como un insulto, lo que haría que al villano se le conociera como Dr. Igman. 3. Director nominado al Oscar. Jeff Fowler fue nominado al Oscar a mejor cortometraje de animación con Gopher Broke en el año 2004. Cortó y dirigió y coescribió junto a Tim Miller. 4. Mejora en el diseño del personaje. Cuando se lanzó el primer póster de la película, los fans del personaje reaccionaron con muchas críticas, ya que su diseño causó bastante decepción. Por este motivo se decidió retrasar su estreno, para así poder cambiarla y mejorar el aspecto del protagonista. 5. Un aspecto humano con compañero digital. No es la primera vez que el actor James Marden comparte protagonismo en un filme con un personaje creado digitalmente. James Marden protagonizó la película Hop en el año 2011, en la que su compañero de aventuras era un conejo digital. 6. La voz de Sonic. El actor Ben Shortz es la voz de Sonic en la versión original del filme. En español todos lo conocemos, es Luisito Comunica. 7. Sonic en Ralph el Demoledor. Esta no es la primera película en la que aparece Sonic, ya que este personaje aparecía en los videojuegos que vimos en el filme de Ralph el Demoledor en 2012. 8. Las series de televisión. Se han hecho varias series de animación protagonizadas por el personaje de Sonic. En los años 90 se realizaron las series de las aventuras de Sonic el erizo, y posteriormente vinieron Sonic X en el año 2003 y Sonic Boom en el año 2014. 9. Un productor con muchas facetas. Tim Miller, productor ejecutivo del filme, fue el director de la película de Deadpool en el año 2016. Además, fue nominado al Oscar por el corto Gopher Broke, coescrito junto a Jeff Fowler. Entre sus labores en el cine están sus trabajos de supervisor de efectos visuales. Además, sabías que la película se ha rodado en distintas locaciones de Canadá y Estados Unidos. 10. El estudio de animación. Marsa Animation Planet es el estudio que animará la película. Este estudio tiene una larga historia con la franquicia de Sonic, ya que es responsable desde el año 2008 de animar varias escenas para la serie de videojuegos. Además, el primer videojuego de Sonic fue lanzado en 1991 para la consola de Sega Genesis. Esperamos que te haya gustado el video. Si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.